La pérdida de los dientes sin duda alguna es irreparable. Afortunadamente la ciencia ha avanzado a pasos agigantados para brindarnos mejores alternativas y que los odontólogos podamos facilitar a nuestros pacientes recuperar los dientes que han perdido. Los puentes dentales tradicionales anclados a dientes vecinos a la pérdida han perdido popularidad en los tratamientos protésicos actuales. La odontología restauradora moderna centra sus esfuerzos en ser mínimamente invasiva y buscar siempre la máxima conservación de los dientes y su estructura dental. Con base en eso los implantes dentales son la mejor opción para recuperar los dientes extraídos. Consiste en la colocación de un tornillo de titanio en la profundidad del hueso que sostiene a los dientes simulando la raíz dental del diente natural. Posteriormente ese implante de titanio deberá ser rehabilitado con una corona que simule al diente y devuelva la función masticatoria sin tener que desgastar ningún otro diente sano. Todos los implantes tienen un riesgo de ser rechazados por tu cuerpo, sin embargo el titanio al ser un material biocompatible tiene muy alto grado de aceptación en el cuerpo por lo que los rechazos son poco frecuentes. Una vez colocados los implantes se deben cuidar como cualquier diente natural, es decir, si no hay buenos cuidados higiénicos ese implante se puede perder, por lo que se deben valorar en consulta constantemente como al resto de tus dientes. Así que ya sabes, si has perdido dientes tienes una nueva opción para recuperarlos. Soy el dentista Daniel Isais para El Imparcial de Oaxaca.